El sacristán impúdico. Amigos, si tenéis un poco de paciencia, os contaré otro milagro que hizo Dios por intercesión de María, con cuya leche quiso alimentarse. Vivía en un convento un monje benito. No podría deciros el lugar porque no lo sé, pero sí sé que era devoto de la Virgen María y que siempre ante su imagen inclinaba la cabeza. Reverenciaba su imagen a diario. Hincándose de enojos decía, Ave María. El abad del convento le hizo sacristán, pues le tenía por buen religioso, pero el enemigo malo, vicario de Belzebú, siempre en guerra con los hombres buenos, revolvió tanto y con tal sutileza que corrompió al monje haciéndole fornicario. Adquirió una mala costumbre este pobre loco. De noche, cuando ya el prior se había acostado, salía por la iglesia a la calle en busca de su condición. Tanto a la salida como a la entrada, pasaba por delante del altar de la Virgen e inclinando la cabeza, decíale, Ave. Nunca se le olvidaba hacerlo. Un río caudaloso corría junto al convento. Tenía que pasarlo siempre cuando volvía de hacer su locura. Cayó un día en él y ahogóse fuera del monasterio. Cuando llegó la hora de cantar maitines, no había sacristán que tocara la campana. Salieron todos de sus celdas y fueron a la iglesia a buscarle. La abrieron como les fue posible. Buscaron al portero y no lo encontraron. Subieron y bajaron hasta que vinieron a hallarle en el lugar en el que se ahogó. No podían imaginarse lo sucedido, ni juzgar si había muerto o le habían matado. Grande era la cólera y mayor la pena, pues todo era el desprestigio del convento. Mientras yacía el cuerpo en el río, su alma fue disputada. Miles de diablos vinieron a buscarla para llevarla al infierno. Mientras estos jugaban con ella, como con una pelota, los ángeles la vieron y bajaron en su ayuda. Pero los diablos entablaron disputa, diciendo que les pertenecía y que los ángeles debían alejarse. No tenían razón estos para llamarla suya, pues su fin había sido malo. Y no pudiendo quitársela a los diablos, tuvieron que abandonar el campo. Pero les ocurrió a la gloriosa, reina de todos. Pero cuando los diablos ya se la llevaban, mandóles a esperar, y lo hicieron. Pero empezaron a discutir firmemente y con razones. He aquí como hablaba la gloriosa. Locos, con esta alma nada tenéis que ver. Mientras vivió en el cuerpo, se encomendaba a mí. Y ahora no sería justo que yo la abandonara. Pero oíd lo que replicó de la otra parte, un diablo muy sabido, muy sutil y muy preciso. Eres madre de un hijo, recto juez, a quien no agrada la fuerza. Está escrito que tal como se halle el hombre, bien o mal, cuando muere, así será juzgado. Si pretendes pasar por alto este decreto, habrá que olvidar todo lo que dice el evangelio. Hablas como un necio, dice la gloriosa. No te reto, porque eres una bestia cautiva. Cuando salió del convento, me pidió a mí permiso. Yo haré que haga penitencia por el pecado cometido. Si empleara la fuerza para quitarosla, no estaría bien, mas apelo a Cristo. Iremos a su audiencia, y él, que es poderoso y lleno de sabiduría, dará una sentencia justa. El rey de los cielos, juez sabio, terminó la disputa de la mejor manera. Mandó al señor que el alma tornara su cuerpo, y a partir de este momento, recibiría el premio según lo mereciese. Apenados y tristes estaban los monjes, por el mal ejemplo que uno de los suyos había dado. Resucitó el fraile, que ya estaba medio corrompido, espantándose todos, pues le habían visto muerto. Hablóles el buen hombre, diciéndoles, compañeros, estuve muerto y ahora estoy vivo. De ello, estad seguros. Gracias a la gloriosa que salva a los que por ella trabajan, y me libró de las manos de los guerreros del mal. Contóles la letanía de pecados que alegaban los diablos, y cómo la Virgen Santa les arrebató el alma que ya tenían bajo su poder. Si por ella no fuese, negro sería el día para él. Vieron gracias a Dios, y a la Santa Reina, Madre Piadosa, que hizo, benigna, tal milagro, y gracias a la cual, el cristiano permanece firme. Confesó ser monje e hizo penitencia, mejoró. Hizo ese continente, sirvió a la gloriosa mientras pudo, muriendo cuando lo quiso Dios, santamente. Descanse en paz por la misericordia divina. Muchos otros milagros, y aún más grandes, hizo Santa María con sus devotos. Son tantos millares que no...